Gente de la pasta dice que España no lo aguanta todo. Yo esto no paro de repetirlo porque habrá un momento en que no hablaremos de otra cosa más que de la pasta. Que España no lo aguanta todo. Que España no lo aguanta todo. ¿Qué quiere decir? Una situación así de impas. Que una situación de impas, los inversores extranjeros se están pirando como es lo... El dinero es muy cobarde. El dinero se va donde tiene menos posibilidades de fallar. Y ahora nosotros somos un fallo. Hostia. ¿Eso que lo dice? La gente que tiene mucho. La gente de mucha pasta. Ya. Mis amigos. Es que durante mucho tiempo tus amigos no se han preocupado mucho por la gente que no tenía mucha pasta en este país. La verdad es que no tengo tantos amigos. No, yo... Hostia. Yo tengo un plan. Yo tengo un plan. Dilo, dilo. Yo cogería ahora mismo, después de este momento casi de regeneración que hemos vivido y que no se ha consumado, yo cogería España entera y la pondría en Wallapop. Y con lo que nos den, hacer otra España. A partir de eso... A partir de eso empezamos de verdad otra vez a intentar hacer... A mí no me ha gustado mucho la España de los últimos tiempos. No me ha gustado mucho cómo se ha gobernado, no me han gustado mucho muchas actitudes. No sé, no me extraña que, por ejemplo, hayan salido gente según qué territorio, es que hayan dicho, oye, pues yo igual me quiero ir solo porque con esta gente... ¿Cómo va eso? Uy, ahora está súper tranquilo. Porque ahora de repente... Ahora está súper tranquilo. ¿Os habéis quedado todos quietos o qué? Bueno, ahora hay una situación. Yo creo que estamos en el postoperatorio. ¿Sabes el postoperatorio que tienes que entrar con la bata verde a visitar al enfermo? Al doctor. Yo creo que en Cataluña ha habido como una operación a corazón abierto. Porque aquello se iba, el paciente se iba. Y entonces a última hora hubo un apaño. Pero un apaño muy complicado. Un apaño muy complicado. Porque claro, que pacten los señores de Convergencia con los señores y señoras de la CUP es muy antinatura. Es un pacto difícil, difícil. Claro, a mí cuando oigo, por ejemplo, los radicales, que ahora se dice mucho, los radicales de la CUP. La gente busca moderación. Que yo no sé si realmente la gente busca moderación. Porque la moderación no sé a dónde nos ha llevado. Pero cuando hablan de los radicales de la CUP, por ejemplo, con los que yo discrepo del tema territorial. Yo no soy independentista y la CUP es independentista. Cuando hablan con tanta inquina de ese partido, hostia, todavía no me he encontrado a nadie de la CUP que haya robado un solo céntimo cuando ya han tocado poder. Ya tienen alcaldía, ya tienen poder en algunas diputaciones, ya tienen diputados. O sea, todavía no he visto nada de eso. Y eso parece como que no se destaca. Habernos encontrado con algunos políticos honrados, con gente que ha entrado en la política y que, de momento, y toco madera, ojalá que no pase, pero, joder, no he visto ninguna actitud de las que he visto en gente muy moderada y en gente totalmente del sistema. ¿Quién es más antisistema? ¿Quién es más antisistema? ¿Alfonso Rus o David Fernández? Porque para mí lo que ha hecho Alfonso Rus es muy antisistema. Cuando tú le robas al sistema, te lo estás cargando el sistema. A pesar de que tú digas, no, si yo con esta historia que me he montado vivo de puta madre. Tú vives de puta madre. Todos los demás estamos podridos. Entonces, yo cuando hay estas definiciones de los radicales, los antisistemas, no sé quiénes son. No sé quién es quién. Ya está. Hasta aquí, Pablo. Me está bajando la tensión. Hostia, tío. He hablado bien de la copa en Antena 3. Toma.